miren dónde está eso es un actor famosísimo el mejor actor de europa dice algo 10 como pronuncia bien bueno entonces como mire y ahí estamos con fotografías de ella este es mi carnet de ellos ahí asistente 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 de producción si lo viste miren ese cartel allá lleno de sangre mira si lo ven y obviamente obviamente cuando los alemanes no todos pero los adultos llegan aquí y miran ese cartel y entonces miran así se miran así muy violento y yo les pregunto venga por allá en alemania un señor adolfo giple o a dos y tres y señor y yo que yo recuerde la historia dice que más de 6 millones de judíos se murieron por el señor o los mató de los mando a matar y entonces obviamente la respuesta de ellos es nosotros no somos ínteres yo cojo mi sombrerito lo tiro al suelo y les digo pues yo tampoco soy pablo escobar porque es que es la mirada de europa que nosotros somos los violentos nosotros somos los malos de la película y ellos se olvidan de que las guerras vienen de europa que ellos los que han creado todos estos problemas con nuestros ancestros obviamente también habían indígenas aquí que eran muy belicosos los caribes y todo el cuento simplemente como todo en la vida pero era la gente de acá y ellos vienen intervinientes la película es una película hermosísima para mí yo que no soy muy cineasta es más yo hago vídeos y ni que no los veo porque para mí es una herramienta soy malo para ver vídeos entonces aquí hay cosas como esa por ejemplo ya que estamos aquí les voy a mostrar esto esto que es sencillo si esto pero que quiere que hay para ellos pues contarle porque estás tú aquí pues yo siento que y Adiós.